Hola niños, muy buenos días el día de hoy, hoy jueves, ¿no Mae? Sí, Mae, no, hoy es jueves, ya casi casi llegamos al viernes Falta un solo día para el viernes A ver Mae, cuéntame quién nos trajiste hoy para trabajar Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con nuestro nombre Pero hoy va a ser una actividad de reconocimiento Visual, ¿cómo va a ser eso Mae? Cuéntame Bueno, es muy sencillo, en la parte de arriba vamos a escribir nuestro nombre Con ayuda de mamá o papá que nos hagan los puntitos Y en la parte de abajo estará una sopa de letras De nombres Mae Bueno, sí, en este caso va a ser una sopa de nombres Pero van a estar en los nombres de nuestros compañeros y por supuesto el nuestro Donde vamos a señalar nada más el nuestro, le vamos a hacer un círculo Ok, lo vamos a encerrar en un círculo, solamente nuestro nombre Solamente nuestro nombre Claro, es un trabajo visual ya que debemos ver el nombre que nos haya escrito mamá o papá arriba Para nosotros poder ubicar nuestro nombre en la sopa de nombres Exactamente Mae Ok, entonces ahora les vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer Vamos a necesitar nuestra hojita prediseñada Donde está la sopa de nombres Aquí tenemos el nombre de Alana Mae Ah, ok, vamos a trabajar hoy con el nombre de Alana Además necesitaremos un color rojo Específicamente rojo, ok Nuestra actividad dice Busca tu nombre en la sopa y enciérralo en un círculo Ok, como sabemos todos un círculo es redondo Entonces lo vamos a encerrar con sumo cuidado, ¿verdad Mae? Principalmente Entonces aquí está el nombre de Alana Empieza por A Vamos a buscar A Este no es Este no es Aquí está Mae, conseguí uno Aquí está Mae Entonces vamos a encerrarlo cuidadosamente Así Hay otra cosa Mae El nombre hay que buscarlo dos veces Aquí tenemos una Y aquí conseguí la otra Ay Mae, pero qué rápido lo conseguiste Claro Mae, porque eso es lo importante de saberse los nombres Que lo vamos a conseguir muy, muy rapidito Y nuestra actividad nos debe quedar así Entonces en nuestra hoja deben terminar dos círculos Porque tenemos nuestro nombre dos veces en la... Bueno Mae, a mí de verdad me pareció súper divertido Y de verdad además de bastante creativo Esto nos va a ayudar a en este caso memorizar e identificar nuestro nombre En cualquier sitio que lo vea Exactamente Mae, así Si lo vemos en un cuaderno, lo vemos en un bolso, lo vemos en un vaso Se nos hace más fácil identificar nuestros objetos personales Ya que llevan nuestro nombre Y ya nosotros más o menos sabemos qué eléctricas llevan Mae Eso es muy, muy importante Entonces bueno niños, esperamos que les haya gustado mucho la actividad de hoy También Mae, en la plataforma se les dejó un video referente a su nombre En general, o sea, dice que su nombre Este, que se lo pusieron mamá y papá Es un video bien lindo Entonces esperamos también que lo hayan visto Para que sepan lo importante que es Que cada quien tenga su nombre Bueno, esperamos que hayan disfrutado la actividad del día de hoy Igual que nosotras Así que nos vemos mañana ¡Gracias por ver el video!